Te ayudamos a comunicarte en forma rápida y abreviada en tus mensajes. Los tits para escribir así es como suena la consonante. Así vas a escuchar el sonido y vas aprendiendo más. Por ejemplo, K. Si quieres escribir casa, puedes escribir solo la K y ya no vas a tener que escribir la C con la A. Ahora no se usa la C, sino que se usa la Z. O si no se usan los números, como el de signo de dólares. También se usa.